Volvemos a estar aquí con Fernando Evangelio para ponernos al día con los cambios en los banquillos del fútbol europeo que más nos llama la atención. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Prevista Deportivo. Volvemos a estar en la casa de Tiempo de Juego, de COPE, en la casa de Fernando Evangelio, especialista en fútbol internacional de COPE. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido de nuevo, Miguel. Un placer. Pero parece que ha pasado mucho tiempo, para la gente ha pasado mucho tiempo, pero para nosotros es cuestión de minutos. Y vamos a seguir disfrutando de hablar de fútbol, en este caso no de Copa América, no de nombres propios de futbolistas, pero sí de entrenadores, porque en la Liga Española no ha habido demasiados cambios, en este momento solo ha habido cuatro en los banquillos y tampoco tan sonados como en otras temporadas, pero en Europa ha habido un baile curioso, sobre todo en el fútbol italiano. Vamos a comentar cinco casos, a analizarlos, yo los he designado. ¿Te gusta alguno más en particular para que empecemos por ellos? Oye, la pregunta de si Sarri va a poder implantar su fútbol en la Liga. Esa es la que más te interesa. Ese es el titular que me tiene más interesado. Yo creo que a la gente también. A la gente también, no solo por, bueno, el carismilla de Sarri, el Nápoles-Juve de toda la vida, el norte contra el sur. Exactamente, sino sobre todo también, que a ver, la Juve lleva ya una década jugando de una manera particular, Conte y Alegre parecía un modelo continuista, que ha funcionado muy bien en Italia, creo que también ha funcionado bien en Copa de Europa, un equipo, yo creo que camaleónico, de ritmo bajo, que tampoco necesitaba tener mucho la pelota, que era muy solvente atrás, con la famosa BBC, con Joan Lillo Buffon, y ahora llega un hombre de balón, de automatismos, de juego de posición, de riesgos, de estar, precisamente te voy a decir, mucho tiempo en campo rival, y por tanto, o la plantilla cambia un poco, o van a tener que cambiar cómo se dispone sobre el campo. Además, es que yo creo que hay un desafío muy importante, que es el tiempo, porque los proyectos, los futbolistas del Nápoles, con los que hablábamos, los españoles, Albiol, sobre todo, que hemos charlado varias veces con él, nos decían que él es tan meticuloso, él es tan metido en el día a día del entrenamiento, en esto tiene que salir así, estos movimientos, este rondo, tiene que salir como yo lo he... Y esta situación del juego tiene que resolverse como lo hemos planeado, y los futbolistas, al final, están pensando en esa forma de jugar todo el día, están pensando todo el año en esa forma de jugar, es que hay que construir eso, y yo creo que hace falta tiempo, entonces, tengo mucha curiosidad por ver si va a haber paciencia, en un club tan grande como la Juve, no sé si va a haber tanta paciencia. En el Chelsea realmente no la ha habido, Fernando, porque daba la sensación de que el proyecto estaba muerto en enero-febrero, luego ha llegado la final de la Carabao Cup, ha ganado la Europa League, pero la confianza, el feeling, que se había tenido en septiembre, en octubre, cuando el Chelsea incluso estuvo líder ganando varios partidos de forma consecutiva, se perdió. Y para Mauricio Sarri, muchas veces es una cuestión de feeling, es lo que dices. Y en ese sentido, ¿tú crees que los futbolistas, la base de jugadores actual, que yo creo que tiene que cambiar poco a poco, va a entender a Sarri? Porque es lo que te digo, es que de alegre a Sarri es un cambio muy drástico. Es una duda que tengo, porque claro, ahora el equipo va a empezar a construir mucho con balón en campo contrario, va a querer dominar los partidos, dominar además de una forma notable. Los equipos de Sarri quieren dominar. Sí, sí, sí. Triángulos constantes, llegar constantemente, presionar arriba inmediatamente pospérdida. Y todos esos signos o todos esos gestos de los equipos de Sarri los va a intentar implantar en la Juve. Vamos a ver si vemos una Juve al estilo de Sarri. A mí me da la sensación de que durante la pasada temporada hay un punto de inflexión, que es la goleada que le mete el Manchester City. Que un poco los jugadores hablan con él y los jugadores, por lo que ha trascendido, por lo que han comentado otros compañeros que están más cerca de la actualidad de la Premier, que los jugadores también le han hecho un poco entender que cuando se tiene solamente un plan A y te lo pillan, es un poquito más difícil hacer reaccionar al equipo. Yo creo que ha sido más pragmático en el último tramo de temporada, su Chelsea ha sido más pragmático. La final contra el City precisamente de la Carabao Cup con Eden Asar de falso 9 y el equipo echado de atrás no es Mauricio Sarri. Exacto, en la final de la Europa League contra el Arsenal a lo mejor también tuvo momentos que el equipo fue un poquito más cínico. En el inicio, sobre todo. Sí, yo creo que un poquito más cínico. Y también tengo curiosidad de saber si eso ya lo ha asumido Sarri, ya lo ha absorbido Sarri. Y vamos a ver una Juve que sea del estilo Sarri, del Nápoles o de lo que él ha intentado implantar en el Chelsea que se ha quedado un poquito a mitad de camino, con algunos toquecitos de cinismo que a lo mejor le vemos a ver, no lo sé. De cinismo juventino, que realmente es un club que esto siempre da mal. Lo llevan en la sangre, claro. No vamos a hablar de Lippi y compañía, de Fabio Capello, etc. En Italia también creo que va a haber una dosis de cinismo por parte de otro exentrenador del Chelsea, Antonio Conte, y también evidentemente de la Juventus, porque bueno, el Inter es un club muy complicado. Es una locura de club. No se le mete en vereda, solo le han metido en vereda históricamente entrenadores muy de vara de hierro como Elenio Herrera y José Mourinho, fueron los que ganaron las Copas de Europa. Bueno, vara hay. Antonio Conte, en este sentido, no se queda corto. Es un técnico que a los futbolistas les lleva rectos y de hecho también salió mal del vestido del Chelsea precisamente por esto, porque mucha cintura Antonio Conte no tiene. No sé cómo ves este carácter, esta pizarra, porque es un gran estratega a nivel táctico, de cara a potenciar un Inter de Milán, que con Spalletti yo creo que ha evolucionado. Bueno. Ha dado a lo mejor un saltito hacia arriba. Progreso adecuadamente lo que nos ponían de niños, pero claro, es el Inter, se pide más que el progreso adecuadamente. Sí, un saltito que era de quedarse sin estar en Champions al equipo. A clasificarse en la última jornada. Repetir, repetir. Es que se ha clasificado en el minuto 86, creo que de las últimas dos series. Exacto, exacto. O sea, ya con los deberes a última hora y aprobando el segmento. 4,9 en el último toque de campana. Pues bueno, el Inter tiene que a lo mejor construir una base sólida. Y es un hombre para construir una base sólida. Lo que también comentan algunos jugadores del Chelsea es que Conte no admite medias tintas. O sea, Conte te exprime al máximo. Y es un entrenador súper absorbente que en el día a día te exige mucho. Esto lo decía para bien Pirlo. Sí, claro, a lo mejor cuando tienes asumida esa dinámica, que hay futbolistas del Inter que probablemente la tengan asumida y vayan muy bien con Conte. Hay otros que vengan y se integren muy bien en el equipo. Y hay otros futbolistas que a lo mejor están en el equipo y no casen también con esa forma que tiene Conte de enemistarse con los futbolistas porque al final es una relación tan de desgaste que el futbolista muchas veces termina harto. No admite medias tintas Conte. Y eso, si construye una base, yo creo que al Inter le puede salir bien. Además, los centrales va a tener muy buenos. Sí, centrales. Yo creo que en general la defensa tiene un portero bueno y tiene una defensa que centrales. Fíjate, hemos visto a Miranda quedarse en el banquillo. Miranda, que había sido un hombre que en el Daleti... Con Godín, Debrich, Skrini. Llega a Godín. O sea, tienen ahí miembros para hacer un buen cesto. Pero después tiene que construir un equipo sólido Conte. Sólido todo el equipo. No solo la defensa por su cuenta, sino sólido todo el equipo. Y eso también es otra buena incógnita. La de Sarri está bien, pero la de Conte, de saber si va a conseguir un equipo sólido con el Inter, que le hemos visto dar muchos bandazos, que hizo una Champions bastante... Una fase de grupos bastante decepcionante. La última jornada contra el PSV es una pecheada típica Inter. Sí, eso es típico. O sea, no nos va a sorprender. Incluso el arranque. Es que empezó la Champions haciendo un partido muy malo contra el Tottenham, que al final lo acabó rascando. Yo por eso confío en Antonio Conte. Yo creo que a partir de la pizarra, de los tres centrales, es un sistema que creo que, como genera ciertas superioridades numéricas en ciertas posiciones del campo, puede facilitarle, al menos para empezar, la cosa al Inter de Miran. Luego a lo mejor le cogen el tranquillo, porque esto ya sabemos que es acción, reacción, adaptación. Sí. Pero para empezar, yo en ese sentido, en el táctico, yo creo que puede funcionar bien. Y por eso estoy tan confiado de que esta temporada en la Liga Italiana va a funcionar muy bien las cosas. Veo mucho el nivel de entrenadores. Además, es que yo creo que Conte, en sus proyectos, habló de memoria, Juve yo creo que seguro, en la selección italiana también creo que seguro, y en el Chelsea también creo que seguro, el proyecto empieza con cuatro defensas. Sí, sí, siempre. Él empieza a construir desde cuatro defensas. Pero tarda tres o cuatro jornadas. Sí, después ve que el equipo se le está cayendo defensivamente, que el equipo no tiene la solidez que él quiere y que él va siempre a la matriz, que son los tres centrales. Pero él, es verdad que no ha sido tampoco tal Iván de un sistema concreto, sino que él ha querido probar, él ha querido manejar el vestuario que ha tenido o el reparto de jugadores que ha tenido. Y cuando ha visto que no le salía bien, es cuando ha modificado la idea. Vamos a ver qué hace desde inicio en el índice. Un entrador completamente diferente, pasamos a la Bundesliga, es Nagelsmann. Había muchas ganas de verle... Interesante. Claro, salir del Hoffenheim, pasar a la factoría Red Bull, en este caso a la RB Leipzig, con grandes futbolistas, futbolistas con muchísimo potencial. Estamos viendo en la Eurocopa Sub-21, por ejemplo, a Konateya, Upamecano, en el centro de defensa, que bueno, son dos de los centrales del futuro. Pero hay mucho nivel también arriba, jugadores dinámicos... ¿Cómo te suena Nagelsmann? Porque a mí de primeras me parece casi natural el paso. Yo creo que es muy bueno el equipo que ha elegido, porque tenía cierto temor de que eligiera el Bayern, que tuviera la tentación de elegir el club más grande de Alemania y que al final el club más grande de Alemania terminara devorando a Nagelsmann, que no tenía por qué pasar eso. No, pero el Bayern es más grande que Nagelsmann. Y en el Leipzig, Nagelsmann puede terminar siendo más grande que el propio RB. Y es un proyecto empresarial, porque han invertido dinero, además han dejado un poquito descuidado el Salzburgo y los otros proyectos que tiene el equipo en Brasil o en Gana, que tiene la empresa en Brasil o en Gana, me ha fallado el subconsciente, para centrarse en que el Leipzig sea un equipo grande. Yo creo que está establecido entre la nobleza del fútbol alemán y a partir de ahora tiene un entrenador que yo creo que es muy bueno para esa filosofía, que experimenta, que hace a los jugadores también entender el juego con esas metodologías de entrenamiento que a veces pueden extrañar un poco, pero yo creo que... ¿Qué te obligan a pensar? Para el fútbol de hoy en día, yo creo que es un entrenador moderno. Siento a lo mejor tirar de un tópico... No, pero es verdad, es un técnico innovador. Es un técnico innovador, exacto. Ya no solo en la forma, sino en el fondo de cómo hace las cosas. Cómo trabaja los entrenamientos, cómo intenta que los jugadores entiendan el juego, cómo intenta que su equipo entienda las cosas que pasan, las necesidades de un partido para resolverlas. Su Hoffenheim en la Champions me ha parecido un equipo súper atractivo de ver para un espectador... Los partidos tenían 5-6 goles. Con lo bueno y lo malo. El Werder Bremen de Schaaf, de hace unos años, que era un equipo que te sentabas a verlo y decías, esto es maravilloso. Claro, hay que perfilarlo, hay que darle retoques, pero esa base... O sea, creo que nos vamos a divertir, creo que es un entrenador que tiene los mimbres, jugadores jóvenes que han progresado y que han tenido la apuesta... Cobran buenos sueldos, en el Leipzig se cobran buenos sueldos. Es que es un club que tiene a muy buenos futbolistas del tramo 20-24 años, que tienen que progresar y por eso un entrenador que innova, pero que también desarrolla talentos, a mí me casa a la verdad. Y la forma de jugar que hemos visto en el Hoffenheim, con los jugadores que tienen, que se reforzarán, que tiene el Leipzig. Yo también veo a un equipo de vértigo, a un equipo que se mueva a velocidades altas, un equipo que pueda buscar la espalda, que pueda arriesgar y que pueda buscar la espalda del contrario, que tenga jugadores que se muevan bien entre líneas y también al espacio a la hora de atacar al rival. Yo veo que puede encajar. Confiamos, confiamos. Vamos a darle un voto de confianza. Sí, sí, sí. Tenemos dos incógnitas en Italia, con voto de confianza en Alemania y pasamos a Francia. Comenzando por el caso más curioso, el de Silviño por el Olympique de Lyon. Porque, claro, llega Silviño, llega Juninho pernambucano, son incógnitas, no sabemos exactamente qué tipo de entrenador es, qué tipo de director deportivo es Juninho. Sí. Pero da la sensación de que el Olympique de Lyon necesitaba algo en el banquillo, ¿no? Que la etapa Bruno Genesio se había quemado un poquito, no se había desarrollado colectivamente el equipo, va a perder a muchos talentos y ha perdido a Ferland Mendy. Y eso es que también se han hecho muchas cosas bien. Claro, claro, claro. No, a nivel de cantar, hombre, es que Samuel Untitía hasta hace nada era el lateral izquierdo de Lyon y luego lleva Ferland Mendy. Es decir, sabemos que hay muchísimo talento. El caso es que yo creo que faltaba alguien que le diese un poquito de empaque colectivo, que desarrollase no solo a los jugadores, sino también al equipo. Y yo eso es lo que le pido a Silviño. No sé cómo lo ves tú en general. Es verdad que tenemos falta de información por la figura que es. Pero ha trabajado con Tite en los últimos meses, ha trabajado con Edu Gaspar, hemos oído hablar muy bien de él en Brasil. Estuvo con Raijar en su día. Estuvo con Raijar en su día. Es un futbolista que conoce perfectamente la liga, conoce perfectamente, yo creo, el club. Sí, sí, sí. Y que además me da la sensación de que es un exfutbolista, ahora, perdón, entrenador, que se me ha escapado. Sí, sí, sí. Es un entrenador que trabaja muy bien el talento joven. Y en ese club me da la sensación de que va a propiciar muy bien, o sea, que los futbolistas a lo mejor del B o los futbolistas que vengan un poco tirando fuerte desde abajo, no va a tener ningún problema Silviño en ponerlos a jugar, en darles en un contexto en el que, como decías, van a salir futbolistas titulares del equipo y va a tener que construir desde ahí. Pero que seguro que con un equipo joven va a poder mantener o hacer una estructura. Es una incógnita, pero yo creo que es una apuesta inteligente de Aulás, una apuesta de precio bajo, imaginamos. Pero una apuesta de club. Pero una apuesta de club. Más que de equipo, de club. Es una apuesta de club, exacto. Y yo creo que encaja el tipo de entrenador que nos han estado contando en los últimos meses que se está fraguando en Brasil con el tipo de club que es el Olympique de Liga. Te encaja también en el otro Olympique, el de Marsella, un viejo conocido de todos, al que estoy seguro, Fernando, que tú también has hypeado en su momento. Todos hemos hypeado a Andrés Villasboas. En el OM, porque claro, el Marsella es otra casa de locos en Francia. Es como un poquito el Inter de Milán en la Liga Francesa. Y Andrés Villasboas necesita, digamos, encontrar su espacio, ¿no? Porque después de China había quedado prácticamente sin la oportunidad de obtener otros banquillos importantes. En la Premier no le fue bien. Chelsea, Tottenham... Así que yo entiendo que son dos entes que se necesitan, lo cual no quiere decir que vaya a salir bien. El chico que quiso ser scout y que se transformó en entrenador, ¿no? Nuestro sueño un poco también. O sea, quiero decir, nos vemos reflejados ahí en esa figura de... Y no me quejaría si soy entrador de los Olympia y de Marsella ahora, que parece que lo estoy vendiendo como una historia de drama. El joven te da una cartita y acabas convirtiéndose en entrenador. ¿Sabes qué pasa? Que es una de las ciudades más caóticas en las que he estado en mi vida. Y el club no se escapa del caos que es la ciudad. Por eso Vielsa en los primeros meses funciona tan bien. Caos, sobre caos... Michel lo ha tenido muy complicado allí. Es un club al que le cuesta mucho mantener una estructura, mantener una regularidad, simplemente por eso. Porque es una ciudad muy caótica y es un club muy caótico. Es que fíjate esta temporada, porque el año pasado progresan adecuadamente en Liga Francesa, llegan a la final de Europa League, retienen a Maxime López, a Tobin, está un equipazo alrededor, jugadores con muchísimo margen de progresión, fichan a Caletacar, es decir, hacen una buena inversión en verano y el equipo ha sido la nada. Sí, el equipo se ha diluido, que yo creo que le pasa mucho al Marsella, que da bandazos. Son como proyectos de... Son microproyectos de meses o de años. Exacto. Es incapaz de mantener una regularidad durante meses, durante un ciclo. Y vamos a ver si es capaz de construir algo Vilas Boas. Que yo me acuerdo del Tottenham de Vilas Boas y me llamaba la atención... Era su gerente. Me llamaba la atención... Es que hay momentos en los que los dos centrales están en la línea divisoria y todo lo demás es campo para atrás hasta llegar al portero. ¿cómo arriesga este equipo? Pensaba yo del Tottenham de Vilas Boas. Y vamos a ver si en un club tan caótico, en una ciudad tan caótica, es un equipo o construye un equipo tan ofensivo como era su Tottenham. Es un entrenador que sabe mucho de fútbol. Sí. Porque además yo creo que también en cierta medida es camaleónico. Porque luego en el tenis de San Petersburgo mostró otra versión... Sí, ha construido... Claro, o sea que yo creo que... Un equipo más... Que miraba un poquito más para atrás... Yo creo que puede tener su idea de juego que seguramente sea próxima a la que vimos en Londres pero que si luego el Olympique de Marseilla tiene otras cosas tiene libreto para adaptarse. Se puede adaptar. Y hemos visto que ha acabado jugando Luis Gustavo de Central han tenido... Al final Zamanquisa... O sea, hay medios centros que no han terminado de cuajar en el Marsella. Pero que podría a lo mejor construir una estructura sobre un centro de campo sólido que a lo mejor es lo que también le intentamos ver en el Zenit de San Petersburgo. En la última etapa que ha estado él un equipo un poquito más arropado y que tuviera un buen contragolpe. Hemos visto con Drews y le hemos visto con futbolistas que eran buenos también para ir al espacio. Y no sé si va a intentar recuperar esa versión un poquito más ofensiva o protegerse un poquito más. Pero es un entrenador que sabe mucho de fútbol y yo creo que la oportunidad yo creo que la debería de tener. Y creo que no se gustaría que le fuese bien a André Villasboas para recuperarle porque es uno de los buenos. Es un entrenador con capacidad táctica con una historia muy bonita y yo creo que todavía con margen para regalarnos mucho fútbol. Tiene crédito. En el Olympique de Marsella. Estos chicos son cinco de los cambios en los banquillos que más nos han gustado. Lo más llamativo. Luego está evidentemente en Milan y en Paolo. Vamos a ver qué pasa en Londres cuando se termine de confirmar lo de Frankie Lampard. Pero bueno yo creo que estos cinco casos están bien. Tiene buena pinta Lampard. Por cierto me has dejado entrar por la puerta y yo entro. Aquí dejamos. Derby County de Lampard. Lo que pasa que estamos comentando mucho ese entrenador del Chessy y eso es porque en Stanford Bridge ser entrenador no es nada fácil. Incluso para una leyenda Frank Lampard tiene las llaves. Frank Lampard cambió en su día la cerradura así que hay que cuidarse también de Frankie cuando se termine de oficializar. Muchísimas gracias Fernando. Déjame darte la mano a ser un auténtico placer. Habrá que repetir aquí o en cualquier sitio porque es un placer hablar con Fernando Evangelio. Espero que os haya gustado y si es así además de comentar lo que queráis sobre estos cambios en los banquillos o sobre otros como lo de Fonseca en la Roma etc. Lo podéis dejar aquí debajo en la cajita de comentarios y como siempre digo no os olvidéis de darle al like de suscribiros y de sobre todo activar la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.